bueno este vídeo no es para no es para hacer enfadar a nadie o encararme con nadie solo solo remarcar un punto en el que me ha hecho bastante curiosidad a ver que hay personas que han hablado con gente que son sus troll y en realidad admiro eso porque son personas que da la impresión de lo que hacen es que lo que hacen es perdonar a la gente a pesar de que sean unos auténticos monstruos y admiro eso es un ejemplo que debería seguir mucha gente sinceramente perdonar a aquellos no que hacer la vida imposible aún sabiendo de que con otras cuentas les siga molestando no pues yo creo que saben que esas personas con las que han hablado le han hecho canales con vídeos expresamente diciendo cosas horribles y luego como que todo de repente desaparece no supongo que los canales estos que están subiendo y que les mola la gente está se debaten en eso no en gente que lo que hace es seguirla ya sea por el vídeo lo que sea entonces les dicen cualquier barbaridad y lo porque a luego lo vuelven a desbloquear y en un ciclo infinito de bloquear y desbloquear no sé realmente si eso va a seguir va a tener un fin parece que sí pero no sé yo veo que yo creo que se dará cuenta la gente de que le entran los mismos que los que estaban ahora mismo bien que antes le habían dedicado un canal exclusivo poniéndoles barbaridades saben que son los que luego entran con otras cuentas para decirle cualquier 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 barbaridad aunque lo hayan borrado el canal porque la mentira y el daño que se intenta hacer se sigue haciendo ya sea por ellos de forma oculta o porque la gente imita porque la gente otra cosa no pero imitar haciendo daño lo que sabe hacer la gente imitan a otra persona ven que alguien tira a una pequeña china otro tira a otra 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 y grana a grana al final se puede hacer daño o sea de hecho se hace daño todo esto de coger y hablar con tu enemigo me ha hecho recapacitar y decir bueno voy a intentar hablar con con otras personas voy a intentar hablar con ellos y no he podido sé que había una persona con la que podía haber hablado una persona que tiene más suscriptores pero otras dos o tres personas que estaban conmigo me han dado de lado no me han dicho nada simplemente ha sido en el momento que entrado en discord y personas de otro grupo me han empezado a decir no me han dicho directamente nada directamente nada han desaparecido cuando he visto que yo lo he añadido he tardado 10 minutos en entrar en el discord de esa otra persona y como por consiguiente por una tercera que es como el muy dañino es muy muy ponzoñoso muy venenoso muy inquinoso tiene mucha inquina muy insidioso insiste mucho es otra cosa no pero es muy es muy insistente no han cogido y me han dejado me han borrado entonces al final he visto que no me va a favorecer ni ni quitar el tener que hablar con estas personas porque quizás no tengo el temple a lo mejor de hablar y tener que conger y desbloquear de hecho lo primero que ha pasado al entrar al esperar los 10 minutos de rigor cuando entras a un discord nuevo una regla puede ser que eso supongo que será la elección de cada de cada dueño de discord que tienes que esperar 10 minutos una vez que eres estás dentro de ese discord cuando te invitan o lo que sea o coges el enlace y cuando he empezado a comentar otras personas también me están diciendo de despedir perdón y una serie de historias y la verdad es que no tengo más ganas de sacar más vídeos por una serie que estoy pasando como para estar preocupándome de estas pequeñas cosas de que si tengo que pedir perdón que si dije que si no dije que si estaba o no estaba y al final he cortado con todo podéis haber visto que ninguno de vosotros lo sabréis no sois el único si entráis e intentáis entrar en mi canal o intentáis entrar con las secundarias también seréis bloqueados no quiero tener a nadie en los chats porque de hecho a un vídeo hace tiempo me bloquearon los comentarios se bloquean si hay comentarios demasiado dañinos se bloquean los comentarios de un vídeo como le está pasando ahora dalas por sistema dalas por sistemáticamente sube el vídeo y automáticamente el comentario desaparece no se puede no puede poner comentario en nada entonces para que la gente me ponga comentarios que sean dañinos pues prefiero bloquear a todo el mundo y si hay algún comentario que cae bueno y aún así lo lo sometería a revisión yo personalmente para borrarlo lo que sea pues prefiero que no tenga ningún comentario lo sentiré mucho o no lo sentiré nada repito lo de antes esto no va para nadie en concreto si vosotros vais a entrar en mi vídeo e intentar arreglar una cosa os pido que os ahorréis energías y si lo habéis hecho y os frustra o molestáis de alguna forma os pido por favor que no lo hagáis lo estoy haciendo sistemáticamente para todas y cada una de las personas que entren que tengan un mínimo de conexión con con cualquier amigo repito tengo muchas preocupaciones bastante graves últimamente estoy ahora mismo me faltan apenas menos de tres semanas para saber de lo que puede ser mi vida ahora mismo y puede ser bastante dura estoy pendiente de un hilo y no tengo ganas de estar preocupado con preocupaciones pero de ni de aquí ni en adelante si la cosa mejor ahora no va a cambiar han sido al minuto de entrar en el disco empezar a preguntarme varias personas por si una cuenta mía falsa y empezar a ponerme captura intentando intentando conseguir algo así que lo que querían echar me lo han conseguido pero no de forma directa quiero decir han intentado hacerme sentir culpa al intentado hacerme enfadar de forma sutil puede que la han expresado no pero como ya dije de hace ya varios años que hay una persona que me decía que que si tenía que creer o no creo yo no puedo creer a nadie en esta plataforma ni o sea no se puede crear una persona en la vida real no la vas a creer en la plataforma entonces hay personas que me están pidiendo que si disculpas y una serie de cosas que realmente realmente me dan igual porque en su momento esas personas no me han hablado hasta ahora el que yo entre por ejemplo a un canal u otro y esa persona quiere hablar conmigo aunque sea un youtuber que tenga varios miles de suscriptores me da igual yo ya lo he dicho los vídeos si me tengo que quedar solo me voy a quedar solo de tomar ya estoy solo porque qué puede durar una amistad me he tirado horas con varias personas intentando hacer una historia para halloween y de repente del día a la noche de repente unos comentarios que me habían puesto los borraron ellos expresamente ellos se borraron su comentario entonces lo único que me da a entender es que si hablas con otras personas parece como si los hubieras traicionado ni siquiera en esos comentarios me han puesto nada me podían haber puesto un comentario en privado en tweets me podían haber puesto directamente en abierto yo soy una persona que no tengo problemas que me pongan comentarios mientras sean con respeto claro y yo no tenía ningún problema pero por ese ocultismo por ese afán de dejarlo todo cerrado porque son súper súper sensible estar sensible es estar como yo estoy ahora mismo que la gente intenta darle un valor importante algo que no lo tiene darle importancia a si hablas con una persona u otra si hablas con otra persona ya eres el enemigo cuando esas otras personas han demostrado están demostrando hablando con sus enemigos los que le han hecho canales con vídeos quizás si vosotros hubierais hablado con ellos pues borrarían los vídeos cosa que yo también lo podría hacer pero no quiero hacerlo porque es que yo no tengo interés en subir porque no creo que vaya a subir así que ya está yo he dejado un mensaje en el canal de un chico le he dicho pues hasta nunca hay que tengo problemas más más bastante graves pero graves de verdad graves de la de la vida graves de verdad para que venga gente a decirme o a pedirme que disculpas y cosas que en un vídeo que yo estaba hablando con los otros eso ya me da igual eso ya pasó cada uno dio sus opiniones yo fui neutral porque realmente no conozco a nadie yo no conozco a nadie ellos pueden ponerse una foto en el avatar y pueden ponerse a gandhi pero eso no quiere decir absolutamente nada así que yo creo que este es posiblemente uno de los últimos vídeos que voy a hacer el internet se me corta de forma alternativa dependiendo si es un fin de semana o es un puente hay veces que se corta así que no sé ni siquiera si voy a poder subir este vídeo si subo este vídeo pues bueno pues ya lo estaréis viendo si no pues nada la gente dice hablar conmigo la dicha no me va a favor vale la vida no me va no me está yendo a favor y me da igual si tengo que cortar con gente porque son gente que en el momento que me quedo sin internet como ayer que me tiré prácticamente un día o más mirando el ordenador sin saber si los gameplays que he grabado terminar de editarlos o no sin saber si el día siguiente iba a volver entonces los amigos tampoco significan nada o sea son los amigos de carne y hueso y tampoco los tengo en cuenta porque al final no son amigos son conocidos eso hay una cosa que hay que aprender de base nosotros tenemos conocidos no existen los amigos los de carne y hueso igual que los de internet lo que hacen es ponerte una cara y porque no pueden suplantar ni cambiarse el nombre como hacen en internet pero es lo mismo al final también te ponen una máscara se ponen ellos se ponen una máscara y te hablan de la forma que ellos quieren repito esto no es un vídeo enfadarme con nadie vale y que por favor repito que nadie se enfade conmigo si no me puede comentar me voy a acercar de me voy a acercar me voy a alejar de los dos círculos de amistades que he tenido voy a probar otras que no tengo con ellos nada son simplemente personas que sólo quieren subir me suscribo a ellos ellos se suscriben a mí me da algún like yo les doy algún like a ellos pero nada más y quizás es lo que tendría que ser la amistad en realidad tanto la vida real como en como aquí en internet sin compromiso alguno le das like lo sigues y ya está y cuando hace directo pues te une a ellos y ya está yo más no puedo hacer alguno por privado o en algún mensaje me intentó poner algún mensaje diciéndome de que hace así por discord me puso que hace tiempo que no me unía que tal pero luego cuando yo me uní a hablar con ellos él se iba él se iba entonces para qué me cita a hablar en discord si tú quieres hablar con discord conmigo pues lo pone hoy cuánto tiempo hace mucho que no entras por el discord pero cuando entro en el discord están los dos y de repente el principal que a mí me interesa se va o el que parecía que está interesado a hablar conmigo pues yo lo siento nada más esto no se trata ya sé que parece que es con esta última frase en plan de rencor porque la gente no te sigue te sigue te deja de seguir se trata de que si tú realmente tienes interés de hablar con alguien si hablas con otra persona no quiere decir que seas enemigo suyo porque te vas de discord han desaparecido aparecía en la izquierda en la izquierda hay una columna donde aparece la gente que está conectada y de repente se han volatilizado automáticamente cuando han visto que ha entrado en el otro discord de otra persona y ese no es su enemigo porque realmente ellos con ellos no se mete es uno que es amigo de ese otro que youtuber que lo único que hace son vídeos horribles metiéndose con gente insultando poniendo insultos de todo tipo o sea en plan que si este es pederasta que es enfermo mental decir una serie de cosas que claramente lo único que muestran es su propia su propio estado mental y una vía muy mala de hacerse amigos por cierto pero mira se junta con gente que tiene muchos seguidores ya sea con uno ya sea con el otro y por eso yo no me voy a juntar con nadie me voy a alejar de los dos para que vosotros los veáis hay dos círculos vale el de youtuber tóxico no me refiero al grande vale está el grande y luego hay otros dos son dos círculos distintos y por un lado yo creo que he hablado bien hablablemente de él menos ese colaborador que es como un psicópata lo mismo tabla bien por una manera y luego coge y te enseña la cara de demonio y es completamente venenoso ese es el amigo de un youtuber por un lado eso es un círculo de amigos y luego está otros dos chavales a los que yo no puedo decir que yo he sido mal amigo vale simplemente con cara y con las otras personas no quiere decir que yo vaya a ser enemigo suyo pero han cogido y me han borrado discord pues eso para mi es significativo ¿cuántas horas me he dedicado yo a hablar de ese supuesto programa que íbamos a hacer todo se va por el retrete como si hubiera sido basura o simplemente solo me querían preguntar cosas estúpidas por cierto uno de ellos solo me preguntaba sobre cosas estúpidas de vídeos que yo ya tengo en youtube si yo quiero hablar de mi mugre que se vean mis vídeos y por lo menos me den vistas no cojan y se pongan a preguntarme como a reírse ah pues mira estoy mirando tus vídeos no sé qué y se tiró una hora o dos horas nada más mirándome mis vídeos y yo bueno pero vamos a mirar yo sin decir nada y al final del todo nos tiramos una media hora más o menos a ver cómo extendíamos su historia de Halloween no extendió nada me da bastante vergüenza esta persona ha sido muy 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 mal educada una cosa es que yo me ridiculice en mis propios vídeos diciendo mi porquería sacándole los vídeos y otra cosa es que con una excusa de hacer alguna supuesta historia de Halloween claro pues al final se ven como son realmente las personas y ya está no tengo nada más que decir hasta otra y si no la hay pues no pasa nada adiós adiós